¡Hola gente! Bienvenidos al Mundo de Robb, capítulo 6 ya de este Jedi Outcast. Trágicos acontecimientos en el capítulo anterior, ya que parece que nuestra compañera John ha muerto a manos de un aprendiz, un Sith llamado The Sun, con aspecto de tiranosauro. Una cara muy tiránica. Y bueno, pues Kyle Falvay el Jedi, allí habló con su padre, intentó conseguir otro de los poderes de la fuerza, pero necesita un sable, necesita también consejo, pues ha acudido a Yavin IV, planeta conocido de la saga Star Wars, para hablar con alguien. Bueno, aquí vemos, parece que viene... de tres peores, posible. Y R2, wow. Si queramos que Skywalker esté de arriba. Vamos a ver, la misión, antes de nada, objetivos, encuéntrate con Luke Skywalker. Perfecto. Vamos a verlo por fin, y bueno, pues creo que no. No es C3PO porque no tiene una de las patas plateadas. Si es que yo lo descubrí hace un par de años, C3PO tiene unas patas plateadas y mira que vi veces las películas y tal, pero yo creo que, claro, merchandising, mal hecho y muchas veces equivoco, pues hacía R2 totalmente dorado y no es así. Estamos en un hangar rebelde, alas X por todos lados, seguramente es el hangar, perdón, donde salieron los primeros alas X en Star Wars para atacar a esa estrella de la muerte. Qué guapo, la verdad, muy bien hecho. Vamos a explorar por aquí. ¡Wow! Y vemos la sala de operaciones imperial, donde Leia, Mozmozma, compañía, lideraban el ataque a la estrella de la muerte. La defensa, mejor dicho, o ataque. Aquí se ve cómo iba aproximándose al punto de disparo a la estrella de la muerte para volar esta luna de Yavin. Bueno, aquí vemos otro droid de tipo R2 y aquí otro tipo C3PO, tampoco creo que sean. Aquí un primo de R2, lo vimos en el anterior nivel, hablamos con él. Parece que no le caen muy bien los modelos C3PO. Es el primo de R2, por aquí. Bueno, vamos a subir por este ascensor, es el único camino que veo posible. Vale, vemos aquí una puerta rebelde, con el logo rebelde. Aquí vemos otra puerta rebelde cerrada, está en rojo. No sé qué seguir subiendo. Lo vemos aquí. Parece que era un hueco, pero no, es que es cristal, pero está tan limpio que da miedo. Aquí un profesor que sube. Wow, vemos primer duelo de sables láser. Primer duelo serio, porque antes simplemente de San tenía sables láser y me destrozó. No sé por qué no me mató, la verdad, pero bueno. Aquí vemos a dos Jedi a entrenar. Qué guapo, sí señor. Aquí vemos a dos Jedi mirando, observando, seguramente sean sus maestros. A ver qué hay por aquí. A ver si encontramos a Luke. Vemos a Jedi entrenando. La música de fondo del juego es espectacular, me estoy emocionando. Es la primera vez que sale esta escena, esta academia Jedi de Luke. Es que Walker nunca se ha visto, ni en las películas actuales. Increíble. Bueno, pues... Vamos a ver el otro lado de la sala. Creo que hay otra compuerta por ahí, sí. Pues sí, ya está Luke. Sigue entrenando a Jedi duramente, están dando bastante caña. Uy, aquí vemos un Jedi entrenando con una bola. Un droide, como entrenaba Luke. Seguramente es un aprendiz. A ver como tiempo, pero bueno, por aquí tampoco está Luke Skywalker. Me iba ya por ahí, ya, porque el cristal es tan... Está tan limpio ya, el cristal Jedi este de la academia que... Los Jedi se lo curran, eh, limpiando, la verdad. Vamos abierto. Subido ya. Al máximo, sí. Bueno, pues no tenemos otro camino por ahí. Camino cerrado esta puerta. Pues ese duro comentario, veo una sombra al fondo. Me imagino quién será. Está claro, está meditando, está en su pose. Estaba esperándote. Skywalker, has venido por tus... ¡Yo! ¡Joder, Luke! Está muy joven. Es joven que las últimas películas. Ha sido un Jedi. Se llama The Sun. ¡Uh! ¿Puedo hacer The Sun? No sabes, he percibido una perturbación en la fuerza. Te hablaré de él mientras preparan tu prueba. ¡Qué juicio! Una pequeña prueba para determinar en qué forma estás para volver a ablandir un sable láser. Incluso en tu estado, con relativamente poca práctica... Vemos que Luke Skywalker también es ventríloco. ¿Por qué no podéis los Jedi? Habla sin mover prácticamente los labios. Si en el medio de los Jedi, pues en sencillo, seríamos millones en lugar de decenas. Mira The Sun, por ejemplo. Nació en un planeta que no estaba habituado a las maravillas del fuerza. Aquí tenemos el origen. El clásico, un niño abandonado, siempre el malo, tiene sus características. Había encontrado seres a los que les gustaba por quién era. Seres que le animaban a desarrollar sus talentos. Con el tiempo, sin embargo, las cosas cambiaron. ¿Cómo? Se volvió frío, a gusto. Despreciado a sus espaldos, por lo que le parecieron ciudadanes, que discutía a veces de forma violenta con sus profesores. Muñeco de esos que utilizan en las bodas. O comuniones. Por lo que mi comunión tenía esa cabeza, exactamente. Se marchó antes de que pudiésemos aconsejarle. Y desde entonces no se supo más de él. ¿Hasta ahora? Sí. Kyle, siento lo de Jan. Sí. Bueno, dame mi sable láser y desapareceré de tu vista. ¿Cómo quieres? ¡Qué respuesta más dura! Para dar con él, necesitarás las habilidades primarias de la fuerza. No se ha ido muy bien. Mientras realizas la prueba, trataré de averiguar dónde está The Sun. Suerte. Creo que tenemos que realizar una prueba para recuperar los fudres de la fuerza. Es lo que nos dice Luke. Bueno, no sé si tienen algún rencor o algo, pero esa respuesta fue muy dura de Kyle. No sé si es el doblaje de español o yo qué sé yo, pero bueno, tenemos más misiones. Busca tu sable láser de los terrenos de pruebas. Perfecto. Vamos a poner, por fin, coger un sable láser, convertirnos en un Jedi. Tengo ya ganas de coger el sable láser y empezar a impartir justicia. Justiciar bien al Imperio. ¿Por qué de eso se trata este juego? Jedi Knight. Bueno, pues imagino que tendremos que ir a la zona donde estaba aquella puerta cerrada. Aquella puerta imper... Perdón, puerta rebelde. Esta puerta rebelde, aquí está. Pues esta, esta es, que está en verde. Esta puerta rebelde. Tenemos unas ruinas. Las pirámides muy bien representadas. Por lo poco que pudimos ver en las películas. No se dejan de hablar bien que es en el mismo lugar. La cuarta luna de Yavin. Tenemos otra puerta rebelde que se abre. Hay más ruinas, tenemos muchas cuevas, vamos a explorarlas. Tenemos una visión nocturna. Aquí no hay nada. Aquí no hay paso, por aquí tampoco. El bien siempre se impone al mal. Escuchan, ahí ya llegáis hablando. El bien siempre se impone al mal. Interesante reflexión. Bueno, esto no es muy equilibrado, la verdad. Porque si el bien se impone al mal, el equilibrio de la fuerza no puede ser el bien sobre el mal. Tendrían que ser las dos cosas mitad y mitad, ¿no? Eso es lo que quieren, el equilibrio. Pero bueno. Por eso siempre hay problemas. Aquí tenemos una cueva. Vamos a meternos por ella. Y qué rápido este nivel. Termina ya nivel más historia que otra cosa. Y bueno, pues nada. Chicos, gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, le queréis a me gusta. Y bueno, si queréis más vídeos y continuar la historia de Calcatar, suscribiros al canal. Y bueno, pues continuamos en el nivel anterior. Perdón, no hay. En el nivel siguiente continuamos. Capítulo 7. Y bueno, espero que en ese capítulo ya consigamos el sable láser. Nada más. Un saludo desde el mundo de Rebodo. Cuidados, gente. Nada más.